En tres semanas, lloraba y pedía apoyo a las autoridades por las amenazas de muerte en su contra. En realidad, ya no puedo seguir y quiero que sepan que es bien difícil estar en esta situación. Ya les pido por favor a la policía que intervenga y haga su trabajo. Incluso señaló que estaría dispuesto a dejar su cargo para evitar cualquier ataque contra su familia. Esta vez, con una actitud diferente, el alcalde del distrito de Yaután, José Luis del Carpio, evitó dar declaraciones a la prensa luego que se encontraran más de 70 cajas de leche del programa Vaso de Leche en esta vivienda que alquila el gerente municipal David Morales. La denuncia la realizó el abogado Antonio Asalde, quien aseguró que los productos deberían estar guardados en un almacén del programa y no en este domicilio. En su defensa, del Carpio indicó a las autoridades que el vehículo que transportaba la mercadería se había malogrado y por eso no se pudieron llevar las unidades donde se tenía previsto. Miembros de la policía y la fiscalía llegaron hasta el lugar y dispusieron que los productos sean trasladados a un almacén del distrito de Yaután.